Vamos acá al Mejor de Mañana que compartimos las entrevistas, los temas de cada uno. El segmento que tiene cada una de las personas que trabaja acá es muy especial para cada uno y es mi caso todos los miércoles un cable a tierra, que bueno, al principio era segmento mamá y fue evolucionando y hoy termina siendo un cable a tierra en donde juro que cada historia que traigo es porque yo sé que tiene mucho para llevarles del otro lado, está pensada, está todo pensado para todos ustedes, como siempre digo, trabajamos para ustedes. Y hay una persona que se ganó el cariño de nosotros desde el momento que la conocimos y ustedes también, desde el momento que la conocieron, llegó a los corazones de los que están del otro lado, a sus casas, a las cocinas. Por eso dije, es el momento de ella, de que cuente su historia. ¿Qué hay detrás de nuestra querida Perla Matina? Agustina Terranova, siempre escuchan que nos confundimos. Vamos Agus, Perla, Perla Agus, porque ella es la encargada en darle vida a esta persona tan querida para tantos, en un momento tan importante y tan necesitado, ella se lo puso y acá está, nuestra querida Agustina Terranova. ¡Eso! Otra vez la aplaudimos. Bueno, gracias, chicos, aplaudan. ¿Cómo le va, compañera? Muy bien, estoy muy nerviosa. Lo sé. Nunca pensé que me iban a hacer una entrevista por ser asustadora profesional, soy nueva. No, eso es nuevo en tu prontuario ahora, tengo que decirlo. Es nuevo, es nuevo en el currículum. No, gracias. No, para mí es un placer y siempre, o sea, pensaba, o sea, como decía recién, está todo pensado y la verdad, Agus, lo que has hecho, lo que has generado en tan poquito tiempo, no es fácil hacer humor, me imagino que no, vos lo podés contar. Y contar, ¿cómo le diste vida a Perla y quién es Agustina Terranova? Para que se conozca. Bueno, yo soy Agustina Terranova. Hay muchas similitudes igual entre el mundo Perla y el mundo mío. Me imagino. Más que nada porque tengo miedo de olvidarme de cosas. Entonces, por ejemplo, la fecha de cumpleaños es la misma, sépanlo. 3 agosto, regalo, de verdad. Él quiere ser famosa también. No, vos sabés que nunca me imaginé en un programa de tele. ¿Ah, no? No, nunca. Porque, Agustina, vos no sos de Mendoza, sos de San Luis. Soy de San Luis. Contanos cómo llegaste, vamos a empezar así a hacer tu árbol. Bueno, yo soy de San Luis, me vine a estudiar al profesorado de teatro cuando tenía 19. Qué chiquita. Sí, me vine con una amiga que estudió arquitectura. Y bueno, ahí empecé en la facultad, un mundo nuevo. Yo siempre muy cuidada por mi mamá y mi papá. Ay, por mí. Y me vine acá sola y me fui como enamorando de la provincia. También hice, tuve los compañeros justos que tenía que tener, los compañeras, compañeras. Fue hermoso, hicimos un elenco. Nos recontraunimos y viajamos a San Juan, a San Luis y hacíamos teatro y todo era maravilloso. Y después empecé a dar clases y así fui como armándome en Mendoza. O sea, no me imagino hoy, perdón abuela, volviendo a vivir en San Luis. ¿Vos te fuiste de San Luis sabiendo que te ibas para siempre? No, para nada. Yo dije, yo tenía una fe. Yo dije, yo me recibo en cuatro años, mamá en cinco estoy acá. Ay, bonita tu mamá, te mandamos un saludo, mira, tu hija. Sí, y no, y la verdad es que se fue dando. Cada cosa que fue sucediendo tenía que ser así. Total. Y bueno, y decidí quedarme en Mendoza y acá estoy. Pero nunca imaginé trabajar en un programa de tele. No me imagino. Nunca. Porque si estabas con él, viste que por ahí es muy difícil cuando uno hace teatro y pasar a la televisión. Te diste cuenta, me imagino ahora en estos meses, que el lenguaje es distinto y tenés que hablar distinto. O sea, no funcionan de la misma manera. Sí, también como regular un poco la expresividad, que por ahí para el teatro tenés que hacer todo mucho más grande, por decirlo de alguna forma. Y acá como baja un poco. Claro, sí, 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 sí. Y bueno, ahí están viendo imágenes La Liga, que me cambió la vida. Yo te conocí ahí. Sin duda. Sí, mira, ahí estoy. Con mi equipo se llamaba Señoras sin Señores. La Liga Mendocina de Improvisación es un espectáculo que nace en el 2011. Yo entré en el 2013 y consiste en crear historias en el momento. Sí, improvisar. Lo que te dice es que trabajas mucho con el público. Correcto, sí. Y fue re loco que yo por ahí no sabía muy bien qué quería hacer. Por ahí tenía amigas que sabían, no, me encanta el drama, me gusta la comedia, me gusta la danza teatro. Y yo como que estaba como medio, no sé qué me gusta. Y conocí la improvisación y me cambió la vida porque el tema de la impro es uno de los mandamientos, digamos, de la improvisación. Es decir que sí, nunca negar la propuesta del otro. Y lo de la improvisación también lo fui llevando a mi vida. Y como arriesgándome y sí, y sí, tal vez en otro momento no... Yo soy muy vergozosa, tal vez no me animaba. No, de verdad estaba muy tímida, yo decía, en serio, claro, porque uno al tener un personaje, en que en tu caso es Perla, no sos vos. Claro. Digamos, lo preparás y armás algo que termina siendo como, claro, un personaje, obviamente. Pero primero quiero quedarme un poquito en San Luis. Más allá de que estás cerca, de nuestra provincia, qué difícil tiene que ser estar lejos de tu familia, de tus seres queridos, te perdés cosas el día a día. Sí. Y que te pasen cosas y no poder compartirlos en el momento. O sea, vos que sos tan sensible, porque Aú como la ven, le decís hola y llora. O sea, es la que llora por vos, bueno, es Aú. ¿Cómo haces para manejar eso y con lo familiar que sos, que hablas siempre de tu abuela, de tu mamá? Ay, sí. Sí. Se fue, Ande, el año pasado sí fue como muy difícil porque pandemia y pasaron muchos meses sin vernos de febrero hasta año nuevo. Pero en realidad, vos sabés que yo soy muy de hablar de mi familia, pero es como que somos muy tranquis. Ajá. Es como, ¿están todos bien? Estamos todos bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, seguimos. Y saber también que las otras personas están bien es como que me ayuda también. Y toda la energía bonita. Mi familia es preciosa. Me quiere, me cuida, me apoya. Entonces, siempre me están tirando energía linda y lo siento. Y por ahí yo sufro, no sé, por ejemplo, el domingo es el cumple de mi sobrina Luisina que cumple 16. Y me dice, ¿y vas a venir? Y no sé, porque son cuatro horas, pero voy en colectivo. Entonces, ya se hacen ocho horas y los horarios del colectivo. No, y vos también, ya acá me imagino que arrancaste tu rutina, tu vida, tus cosas. Sí, sí. Quiero aprovechar que estás acá. Hoy sos comunicadora, trabajas en un programa de televisión. Para preguntarte, en realidad esto surgió así. Yo quería hablar un poquito de la ley de detalles. Sí. Viste que hace muy poquito se reglamentó en donde tienen que hacer primero un estudio antropométrico a los argentinos para sacar las medidas estándares, para poder llevarse a cabo y entrar en los distintos negocios, en los distintos locales. Vas a, seguramente, no sé, muchas chicas y muchos chicos que están del otro lado se van a sentir identificados con lo que estás diciendo, con lo que vas a decir ahora. Y es lo bueno también de trabajar en un canal de televisión, en defender los derechos. Ella también hace fotos, es modelo, la pueden ver en sus redes sociales. ¿Qué me contás? Y muchas veces por ahí llegamos con Clara y nos dice, chicas, me encanta lo que tienen puesto, pero yo no lo consigo. No existe. ¿Cómo es, Abus, eso? Quiero que digas todo lo que sienta. Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento en donde las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Al principio, primero una infancia en la que sufrió un montón, nada me quedaba, nada me entraba. Ahora veo fotos y digo, era una niña normal, era alta, pero normal, digo, entre comillas, casi no perfectamente podría haber conseguido ropa, pero no había. Y yo me sentía mal, yo me pensaba adaptándome a la ropa o mi mamá para que no me sintiera triste, mandaba hacer la ropa para algún cumpleaños de 15. Entonces, todo eso, viste, te va afectando. Y vas pensando que vos sos el problema, soy yo el problema, claramente soy yo porque esto no... Y creo que tiene que ver mucho el feminismo, las redes sociales, rodearme un poco de lo que contaba Eva el lunes, de elegir qué tener en tus redes sociales. Empecé a ver muchísimas modelos curvis que decían qué diosas que son. Bueno, viste que en Miami el fin de semana, una marca muy conocida de trajes de baños, hizo un desfile con chicas reales, de distintos tipos de cuerpos. Exacto, y después también a mí se me genera algo con esto del cuerpo real. Este es mi cuerpo y ese es tu cuerpo y tu cuerpo también es real. No es que el cuerpo que tiene sobrepeso es el real y vamos por ahí. No, no, el tema acá es aceptar el cuerpo que tiene cada uno, cada una, y decir, bueno, bien, y no te digo que todos los días te vas a levantar y vas a decir, me amo. Van a haber días que algo no te va a gustar, pero amigarse y decir, soy esto, y sacarnos un poco de la cabeza, que eso es lo difícil. Los estereotipos, los prejuicios. Yo crecí viendo, somos una generación que creció viendo los mismos programas de televisión y tenías que ser como tal persona y algo que fuera más o menos distinto ya estaba mal, entonces te lo vas creyendo. Total. Y no, resulta que no es así. Te vas como intoxicando, me imagino también, y como creando prejuicios y como boicoteándote, sintiéndote inferior y está bueno, está re bueno lo que estás diciendo. Te estoy re contraescuchando porque seguramente del otro lado hay mamás, abuelas, tías o papás también que le tienen que dar este mensaje a los más chiquitos. Siempre hay que apuntar a lo más de abajo, que es el futuro. Entonces el tema de las redes sociales hoy en día, que vemos a una chica que nos queremos parecer y por ahí no entendemos que es Photoshop o no lo queremos entender y queremos llegar a eso, y nos terminamos odiando y nos destruimos. Sí, y también un entorno que sin querer nos puede ir haciendo daño. Por ejemplo, uno puede estar diciendo, ay no, porque mirá, tengo este rollo, yo tengo el brazo, que no, no, tengo que usar manga sí o sí, y todas esas cosas van condicionándote también, van condicionando a las personas que nos rodean. Entonces vos decís, bueno, no, yo también tengo que usar manga. Y en realidad es entender que cada uno tiene que vestirse como quiera, que obviamente es difícil, porque todavía no está preparada. Vos salís, decís, yo me quiero vestir de tal forma, y salís a la calle y no existe eso que vos te querés poner. Para las chicas por ahí que son un poquito más grandes como para las más chiquitas. A mí también por ahí me pasa que no consigo talles, pero bueno. Pero ojo, porque Mendoza tiene, tiene lugares que si quieren me siguen en las redes sociales, y si yo ahí les muestro marcas que tienen talles súper cancheros, porque por ahí relacionan como... Nuestra magu terrana, nuestra perla. Relacionan como algo de talle grande, lo relacionan con ropa, por ahí que no está la moda y perfectamente ahora hay locales. Y la moda se lo pone cada uno. Sin duda. Lo último, ¿sentiste que fuiste, que la televisión o que el público mendocino fue prejuicioso? ¿Te costó? Yo era la que tenía todos los prejuicios conmigo misma. Ahí está. Yo tenía miedo que alguien me dijera algo, nunca nadie me ha dicho nada. Y fue todo distinto, porque realmente cada comentario... Bueno, ella, juro por Dios, que nos saca una sonrisa a todos. Presente en todas las cosas que nos pasan. Bueno, a mí con mi papá, mi papá siempre me dice que es su fan y que le gusta escucharte, por eso para mí es re importante lo que haces, y por eso siempre digo que la televisión es re importante y hay que ser consciente de lo que hacemos y ser responsables. Por eso también, August, lo que vos haces es muy valorioso, porque hacer humor en televisión y ser nueva en un equipo de trabajo que no te conoce y ser aceptada no tiene que haber sido fácil. Ya lo estás haciendo, igual ya lo hiciste, ya Perla Matina es parte del equipo, parte de Canal 7, lo vamos a decir así. Así que por eso quería entrevistarla y que conozcan quién es la persona que le dio vida a Perla, a la que los divierte a todos y tenemos un regalo para acá, porque nos encanta mimarte y sabemos que tu familia está lejos y bueno, ellos no querían perderse el estar acá y decirte las cosas bonitas que sienten por vos. Mirá, ahí vemos a tu mamá y a tu abuela. Hola, Augustina, hola, Daniela y todo el resto del equipo de Mejor de Mañana. Desde San Luis, aquí estamos, las primeras fans de Perla Matina. Los vemos desde el primer día, nos divierte mucho y para mí es un gran orgullo de que Agustina, la actriz que es la comediante, es la persona más buena, más generosa y del corazón más grande del mundo. Te quiero, hija. Son muchas las cosas que quisiera decirte, pero quiero decirte que sepas que a pesar de la distancia, siempre estás en mi corazón. Te quiero mucho y te deseo todo el éxito y la felicidad del mundo. Adorada Anita Agustina. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Hermosa tu mamá y tu abuela, una dulce, les mando un beso enorme. Cuando lo vi, me emocioné muchísimo. ¡Qué bonito! Y no quiero ser la única que le diga cosas bonitas a Aú, por eso también quiero que los chicos y compañeros compartan. Sí, cogera para que llore. Cuenten ustedes también lo que es Aú. Se están pegando por los sustos. Que arranque la mejor amiga. La mejor amiga primero. ¿En serio? Ahí va. Ay, nada. ¿Qué voy a decir que nos ha dicho Dani, lo reafirmo, de no conocernos, tener esa química? Me pasa algo raro con Aú, que nos miramos y sabemos qué queremos hacer. Adri, haz lo que quieras. Adri, listo, hacemos eso. Te quiero un montón, Aú. Estoy re contenta de formar parte de este equipo. O sea, no es solamente Aú. Acá tengo a los dos, a los pequeños. Pero Aú es en su honor, así que nada, la felicito. Y siempre digo algo a dos, y soy una convencida de eso. Soy una privilegiada de tener gente como ustedes van a mirar. ¡Qué linda! Aú, qué fíjense. Excelente persona, excelente compañera por ahí. Llegamos con sueño al canal, claramente. Cada uno tiene sus problemas. Esa parece que no tuviese problemas, porque llega directamente con buena energía, con una sonrisa, siempre dispuesta a ablandar un poco el ambiente de la mañana. Llegamos todo así. Esa llega, hola chicos, con esa pila, con la misma energía que la ven acá. Es así siempre. No es que lo finges. Una persona que le nace ser buena onda, ser alegre, y muy empática. Esa se da cuenta cuando capaz que no estás en un buen momento. Viene y te pregunta, sí, claro, y todo bien. Tienen siempre pendiente de que los demás se sientan cómodos. No tan cómodos cuando nos asusta. O sea, hay un poco que le va la bondad. A veces se olvida de que es buena. No, pero Agus, sos muy copada, sos muy divertida, sos amorosa de una gran persona, y me alegra muchísimo ser tu compañera en este equipo de laburo. Por supuesto, yo me sumo a las chicas, porque creo que no hay más que decir. Es un placer trabajar con vos, Agus. Es verdad, sos así. Tienes esa energía, esa buena vibra, que te sube el ánimo acá al aire, y atrás también. Además de ser empática, es siempre creativa, siempre tiene un sí. No le cuesta. Tiene chispa. No le cuesta. Nos sentimos muy cómodos trabajando con vos. Nos encanta que seas parte del equipo. Te queremos muchísimo y tenés mucho talento como actriz. Además de empatía, carisma, que eso no lo tienen todos. Tal cual. Así que es un placer compartir con vos. Genial. Genial. De contra merecido, este segmentito acá para mimarte, porque todo lo que haces para nosotros, se lo estamos devolviendo acá. Y antes de irnos al corte, quiero que aclare rápidamente que el vestuario de Perla Matina es parte de Perla Matina. Sí, es enorme. Porque la gente se enoja. Sí, me dicen por qué siempre estás vestida igual, no te dan ropa, ¿qué pasa? Mire la hermosa que está. Yo la elegí, me gusta y me siento cómoda, forma parte del personaje. Así que quédense tranquilos, pero gracias porque amorosas las personas. Bueno, gracias. Me encantó entrevistarte.